¡Glorioso Dios! ¡Santo Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya bendiga a todos en esta hermosa mañana! ¡Vamos a... Vamos así mismo a comenzar en este día hermanos con una oración y así mismo de la oración pues continuamos con el servicio. Estamos muy contentos en el día de hoy porque hoy es 22 de enero y estuvimos participando en el ayuno de Daniel. Y ha sido una bendición de la plaza. Dios ha hablado y se ha manifestado en esta vida de una manera bonita. Y vamos a hablarles un poquito más durante la semana. Vamos a firmorar y así comenzamos con nuestro servicio. Vamos a enfocarnos en Dios. Ahí lo que usted está haciendo, los que estén en sus hogares. Vamos a tratar de concentrarnos, los que están en línea. De igual manera que Dios les bendiga. Le amamos en Cristo. Vamos a ser inmoral. Amado Dios, gracias. Te damos, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Padre, porque hasta aquí nos has traído con bien, hasta aquí nos has bendecido, hasta aquí nos has guardado, Señor. Gracias por darnos la fortaleza, Padre, para poder, Señor, aguantar para algunos, Señor, luchar para algunos, sacrificar para algunos, Señor, estos 21 días. Señor, los que han ayunado, Señor, semanalmente, los que han ayudado, ayunados, ayunados, Señor, o sea, una comida al día. Padre, los que han sacado más tiempo para ti en estos días, te pedimos que le pedigas a una manera especial. Padre, que podamos así mismo, Señor, crecer en lo que es el sacrificio hacia ti para la gloria y la honra de tu nombre. Te pedimos, Señor, que así mismo hables a nuestras vidas a través de este servicio. Muévete, manifiestate de una manera especial para que todo lo que se haga, Señor, así mismo sea para edificación, para bendición de tu nombre. En el nombre de Jesucristo mismo, todas estas cosas, mi Dios. Amén y Amén. Bueno, y así mismo, pues le damos la bienvenida a todos. Recuerden, si tienen alguna petición, escriba, por favor, lo que necesite y lo que estamos escribiendo, añadiendo aquí a nuestra lista de oración. De igual manera, me voy a pedir una respuesta que yo pase por aquí, sin que yo le entonemos una alabanza. No tenemos la letra ahí, es una alabanza bastante simple, que solamente dice las palabras, yo quiero más. Y voy a que tocar el piano con ella y vamos a entonarla. Y solamente la idea es que nos pongamos de pie, igual que te cierre sus ojos y que le pida a Dios más. Just ask God to give you more. Tome ese tiempo íntimo, this intimate time, para conectarse con Dios, connect with God. No importa lo que pasa aquí al frente, what happens here on the front doesn't matter. Lo que importa es lo que pasa entre usted y Dios en este momento. No matter is what happens between you and God. Pero requiere que ustedes busquen el Espíritu y en verdad, you have to seek him out in truth and in spirit. Pero así que ahí donde está, mediten estas palabras y alabia al Señor, glorioso Dios. ¡Gracias por ver el minuto! ¡Gracias! no quiero no quiero más no quiero más no quiero más que te vi señor no quiero más no quiero no quiero no quiero más no quiero más no quiero más no quiero más y más y más de ti señor yo quiero más yo quiero más yo quiero más yo quiero más y más y más y más y más y más de ti señor yo quiero más yo quiero más y más y más y más algunas personas y más y más algunas personas hicieron ayuno de una de las comidas del día y más y más y más y más y más y más como un arma como un arma a encontrar hay veces que no sabemos cómo lidiar con algo y el ayuno nos ayuda en esto y más y más y más y más y más y más continúe con y más y más y más y más y más vamos a seguir alabando del señor con un poco y del coro ¿está? solo Dios hace al hombre feliz solo Dios hace al hombre feliz solo Dios hace al hombre feliz la vida hace al hombre todo se acaba solo Dios hace al hombre feliz solo Dios hace al hombre feliz solo Dios hace al hombre feliz Y la vida pasa, todo se acaba, solo Dios hacia donde feliz, y alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás, y si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás, bendecido, 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 porque Cristo vive en mí, bendecido, 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 porque Cristo vive en mí, y alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás, bendecido, 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 porque Cristo vive en mí, No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no hay Dios que puedas en las horas, no lo hay, no hay Dios que puedas en las horas, no lo hay, no hay Dios que puedas en las horas, como la que haces tú, como la que haces tú. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos están felices, hermanos? Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que no hay nada que tiene para Dios? Gloria a Dios, aleluya. Que no hay otro Dios como él. Vamos a seguir adorándole al Señor, gloria a Dios. En este canto, no, no busque la música para él, pero podemos alabarlo. Viste así como en el cielo, aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a enfocarnos, y vamos a abrir nuestros corazones, nuestras mentes, y vamos a escribir el sermón, el Espíritu de Dios, aleluya. Queremos que él cambie la múltera, aleluya, para que él more entre nosotros, en este ambiente, Señor. Que sea tu Espíritu, Señor, morando aquí, mi Dios, aleluya. Ay, no será cambiado, está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu nombre. Tu Espíritu está aquí. Tu Espíritu está aquí. La mujer ha cambiado, está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu nombre. Tu Espíritu está aquí. Tu Espíritu está aquí. Tu Espíritu está aquí. Lleva este lugar, derramando a tu amor, tu amor me duele. Me vuelve, he venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me vuelve, milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. Oh, llena este lugar, derramando tu amor, tu amor me vuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me vuelve. Llena este lugar, derramando tu amor, tu amor me vuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor. ¡Gracias! 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 de Cristo ¿Ya está lista? ¿Roni va a cantar también? ¿Roni va a cantar también? Yo voy a sacar ahora Sí, ya no la voy a poner ahora Es ahí Dijama, acá está Cristo, me ama Porque ya no se pueden poner aquí Venganse aquí ¿Cuántos más que son? Roni, dígale Dios le bendiga Ok Diana, Diana, Dios le bendiga ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí Roni? ¿Dónde está acá? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? Ahí para ahí Roni, ¿sabes? Te queda ahí Te vamos a cantar Ya no diré Vamos a cantar Canta Cristo me ama Así que le ayudamos a los niños Canta ¿No está aquí? Arcóla Hay que ser Es que no te ocurra 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 Canta Cristo me ama Yo no sé ¡Gracias! 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 A no Que le bendiga. Que le bendiga. Amén. Gracias. Y un aplauso para Yanni y para Tony que trató. Tony trató que es eso. Esa era la prueba para Tony. Así que para cierto, glorioso Dios. Los niños son de Cristo verdaderamente, ¿verdad? Estamos acá y glorioso Dios. Ok, ahí continuamos. Sí, hermanos, en este momento, ahí es donde se encuentra. ¿Alguna petición? Además de las que han sido compartidas hasta ahora, para añadirle nuestras peticiones, any prayer requests. Los que están en Zoom, si quieren escribir. Aquí podemos ver. Los que están en línea, si quieren escribir también. Y ahí podemos añadir, estaremos hablando por ellas. Seguimos ahora, hermanos, por nuestra hermana Maribel, por su esposo Juan Jaiver, por John, por Michael, por el hombro de nuestra hermana Erika, para que así mismo pueda recuperarse prontamente. Podemos también por nuestra hermana Sheila, por su madre, y para que yo le prende de guianza a ellas también. Oramos por la hermana Sonia Atul, que nos, como el padre, les regaló a hacer un procedimiento en el día de ayer. Y oramos para que todo salga bien en la recuperación de esto. Oramos también porque, bueno, le damos gracias. Ya lo tenemos que orar por esto. Estamos orando para la hermana David. Muy bien, gracias a Dios. Ya le fue bien. Y está acá con nosotros de nuevo. Así que, bueno, que ha llegado a lo que nos ha llegado bien. Oramos por la mamá y nuestra hermana Lilibe. En la casa. Por nuestra hermana Mitalia Delgado, para que Dios le dé fortaleza también. Consuelo para nuestro hermano Mike. Y creo que eso son todas las peticiones hasta ahora. No hay prayer requests. Gracias. Con nuestra hermana Lisa. Así que mi esposa dice que, bueno, para que Dios le dé dirección y que sea de bendición. Ahora mismo, pues, mi esposa está trabajando con el comité de damas de la conferencia, que incluye toda esta área de por acá, y en Pensilvania, Filadelfia y otros estados también. Y Dios le abre la oportunidad también para que tenga la oportunidad de participar este año en una conferencia de damas en México. Así que va a haber más información pronto sobre eso, pero vamos a orar para que Dios les bendiga y que ya sean de bendición también cuando estén allá, por allá entonces en México, en este retiro de mujeres, conferencia de mujeres. Entonces, también para que todos los problemas que estamos pasando se arreglen y que Richard encuentre paz él mismo. Gracias. Ok. Eh... Pusimos acá. El otro... Ok. Oye, yo vi que decía Maribel, ¿no? Ok. Así que también para Ronnie y para Ryan, para que sigan creciendo todos bien y para que a David también todo le vaya bien en el trabajo. Así que relación para las familias en tres. Ok. Pray for the open. Gracias, man. Vamos, entonces, a seguir morando. Let's pray. Pray for where you are. Si usted ahí se pone de pie, levanta sus manos. Ore con las presiones que se acuerdan, las que se olvidaron y las que le vengan a la mente también. Oramos. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad. Señor, que venimos delante de ti confiando y creyendo para que tú eres el Dios Todopoderoso. Padre, que para ti nada es imposible. Te pedimos una palabra especial, Señor, que te manifieste sobre cada vida que ha sido presentada en esta tarde. Padre, te pedimos, Señor, que una intervención divina, Padre, sobre la salud de nuestra hermana Erika, Señor, restauración total de su hombro. Oramos, Padre, por nuestra hermana Maribel, Señor, por su esposo, Padre, por sus hijos, por su persona, por su crecimiento espiritual, Señor. Abre puertas, Señor. Rompe cadenas, mi Cristo Padre. Y que seas tú el que reina y gobierna en este hogar. Oramos, Padre, que va por la familia de nuestra hermana Maribel y nuestro hermano David. Y bendícele a ambos de una manera especial. Bendícele a sus finanzas, bendícele a sus decisiones. Padre, bendícele a sus empleos. Oramos, Padre, también por Ronnie, Señor, por Ryan. Para que ellos puedan hacer un buen trabajo en las escuelas donde están, en sus escuelitas, Señor. Y así mismo que puedan crecer como niños, Padre, que te conocen, Padre, que aprenden de ti, Señor, diariamente. Oramos, Padre, también por Richie, que le bendigas, que le guardas, que le dirijas, Señor, en sus decisiones, Padre, que pueda caminar, Señor, con su cabeza en alto, donde quiera que vaya. Padre, sabiendo que eres tu hijo, mi Cristo. Padre, que tú te encargarás de todo. Gracias, Padre, por estas cosas. Oramos también, Señor, por nuestra hermana Sheila, Padre, que les des guianza, Padre, en sus decisiones. Señor, al igual que su madre, oramos por nuestra hermana Zehli, Señor, sanidad divina y total sobre su cuerpo en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, y oramos por nuestro hermano Maite, el consuelo que solamente tú sabes dar en Cristo. Padre, por nuestro hermano Rafael, nuestro hermano Elibé, bendice de una manera especial, suple de acuerdo a tu voluntad, mi Dios. Pedimos, Padre, también, Dios, que le bendiga a nuestro hermano Miltalia Valgada. Continúa trabajando en su vida, apocándola, Señor, en su corazón y guiando sus pasos. Oramos también, Padre, por nuestro hermano Señor Sonia Tur. Gracias, Padre, porque salió bien, Señor, asimismo, en este procedimiento que hicieron el día de ayer. Continúa guardándola, bendiciéndola, ayudándola para la gloria y la honra de tu nombre. Oramos, Padre, también, Señor, en este momento. Padre, por nuestra hermana Lisa. Padre, que tú continúes trabajando de adentro hacia afuera, mi Dios. Padre, tócale de la cabeza a los pies. Restaura, Señor. Obra, quebranta, Señor, y que sea todo de acuerdo a tu voluntad. Padre, Señor, estas oportunidades que has abierto, estas puertas que has abierto, Señor, prepara las vidas en México desde ahora, mi Dios, para que sea todo una bendición para la gloria y la honra de tu nombre. Cada familia representada aquí en este momento en tus manos está, mi Dios. Cada familia que se conecta con nosotros en tus manos está, Señor. Obra de una manera especial. Mira, los que no han podido llegar por el trabajo, por la enfermedad, extiende un toque en este momento de sanidad para la gloria y la honra de tu nombre. Padre, vamos a caminar en este momento por la guerra de Utrán, Señor, y de Rusia. Toma control, Padre, que tu nombre sea glorificado y que todo esto ya se detenga. Jehová, Señor, también venimos en este momento en contra de todo el arco, de enemigo, en contra de la familia. En todo el arco del enemigo, Padre, en contra de la juventud. La juventud te pertenece aquí, mi Dios. Padre, que puedan reconocer y entender, Padre, que vives porque tú vives, porque tú se lo permitas, mi Dios. Señor, Padre, Jehová, Señor, las distracciones del mundo, Padre, que puedan ser solamente una distracción comentaria, Padre, y que nada le deje la visión a cada joven, a cada digno, Señor, de estar conectado contigo. Te adoramos y te agradecemos estas cosas, mi Dios, así mismo, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre, también, a través de nosotros, Señor, en este mensaje, en esta tarde. Danos entendimiento, comprensión y que todo lo que se hable sea de edificación para cada vida aquí presente. Te agradecemos todas estas cosas, mi Dios, en el nombre de Jesús las pedimos. Amén. Y, amén, glorioso Dios. Bueno, así mismo pueden tomar asiento en este momento. Gloria a Dios. Y así seguimos con nuestra, con el mensaje en esta tarde, con la lectura, primero que nada, bíblica, de el año, no se olvide, según el año 3, 18, donde nos dice, Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como el Espíritu, como por el Espíritu de Dios. El versículo del segundo de Corintios 3, 17, 17, para enero, hermanos, este es el último, la última semana, ya casi, casi de enero, nos falta la próxima semana, es el servicio bilingüe, y nos dice así, Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. La lectura del día de hoy, se encuentra en primera de Juan 2, 2, 1 John 2, 2, y dice así, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino de los de todo el mundo. 1 John 2, 2. He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for our sins, but also for the sins of the whole world. Así que hermanos, Dios envió a su libro, He sent His Son, para que tomara una prueba for Him to take our place. Permita que la palabra hable a su vida. allow the word to speak your life. Si, hermano, vamos a hablar titulado del sacrificio. We're talking about a series titled Sacrifice. La semana pasada hablamos del sacrificio de conveniencia. Last week we talked about the convenient sacrifice. Que es fácil, ¿verdad? It's easy. Pero tiene consecuencias. It has its own consequences. Hablamos también en la primera semana de vivir la palabra de Dios to live the word of God. Hay muchas personas que dicen saber lo que dicen ahí los médicos. No hay que decir I know what the Bible said. Pero no lo aplican a sí mismo en su vida. But they don't apply it in their life. Y dos semanas atrás hablamos del sacrificio verdadero. The true sacrifice. Y comparamos el sacrificio verdadero con lo que es así mismo la Santa Cena. The Holy Communion is what we use as a comparison of the true sacrifice. Estuvimos hablando de la familia. En el sacrificio we're talking about family and sacrifice. Lo que es ofrendarle a Dios de corazón. What it means to give to God from our heart. Y también entender que la conveniencia para el sacrificio convenience brings sacrifice. No sé si alguna vez usted vivíamos por vagancia a la gente a la gente a la gente a la gente due to laziness. Let's say you're like you know what I'm only going to take one trip we have to one viaje. Déjeme cargarnos todo me carry everything. Y cargando I see a few smiles y una sorpresa and I say carrying everything ¿qué pasa? What happened? You drop it se le cae ha pasado y has happened y creo que nos pasa a todos y ha pasado to all of us that time ¿verdad? Pero veníamos aquí hoy vamos a hablar de la victoria del sacrificio the victory from sacrifice hablando de lo que es el ayuno talking about fasting y vamos a hablar un poco de eso y vamos a hablar a little bit about that today actually a lot of fasting vamos a hablar mucho sobre lo que es el ayuno en el día de hoy y no sabemos lo que es sino la importancia the importance por qué hacerlo why you were quién lo hizo some of the people that did algunas personas que lo hicieron y podemos ver aquí primero que nada la definición de sacrificio lo que significa what it means to sacrifice es algo que sale en lo más profundo y come from the death from within es algo que se hace sin importar el cost it's something that is done disregarding the cost vi esto y me parece interesante el sol y San Pablo dice y si algunos tal vez mueran pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar some may die but that's a sacrifice I can accept que fácil es hermanos aceptar el sacrificio de la otra gente it is so easy to accept somebody else to sacrifice yo recuerdo ver I remember seeing una persona que un día se le revestó una llanta somebody got a flat tire y yo me había ayudado I got out of the car to help hermano hacía frío it was cold mucho frío very cold y este frío que hacía tan tan cold no motiva a un salir de la gente no no anybody to to do anything pues yo decidí parar pero una cosa que me pareció curiosa something I found very interesting was the fact that this man he didn't do anything no hizo nada no cargó la llanta he didn't carry the tire he didn't give me the tool he just waited for me to do it oh y eso espero que yo le hiciera todo and you know I wasn't yeah I wasn't looking for anything no estaba esperando nada I wasn't considering a university esperando ayuda pero es curioso it's interesting to me at least aunque sea para mí that sometimes we just expect people to do everything que el todo además la gente haga todo y después nosotros queremos ser partícipes de las recompensas they want to be participants from the rewards ahora miramos a David por ejemplo David puede hacer un trabajo allá hasta aquí en Tokio David wants to do this job en Tokio imagínate que David hubiera dicho el jefe de condido the boss is hiding yo voy a dejar que lo hagan ellos my co-workers do a lot of the work y luego cuando yo sé que él tiene la cita yo aparezco a las 4.40 el show a 4.40 imagínense entonces que llegue la gente lo podemos decir que es maravilloso trabajo y dice David si estamos trabajando mucho David said we work very hard pero vamos a lo que piárquese imagínese usted que tal si lo hiciera mal y se did it wrong y va con ese entusiasmo y he starts to look y piensa mirar ay hicieron esto más this was so long en ese momento uno no quiere hacer participación no one of people do at that moment así que hermanos este es el punto this is the point la victoria la victoria la victoria el sacrificio diario lo ves tú the victory is seen by others the victory that is seen by others you also see the sacrifice that you went through el sacrificio que uno mismo ha pasado en los deportes when you look at sports en el deporte se ve que la meta gana y el city out is winning pero usted lo ve todo el tiempo que pasaron porque así all time that they're getting ready una historia que siempre me parece muy interesante muy conocido a story from a very well-known athlete que falleció that died Kobe Bryant alguien sabe la casa levantaba Kobe Bryant en la mañana anybody knows what time he got up he went to San 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 no morning a 4 o'clock in the morning and no can he didn't have to do that usually they may have their practice actually usually began around 6 6 30 and he would go by himself and he had his routine y ya terminaba todo suelo y recuerda que una vez uno de teammates no sabía que le hace eso y le dicen para dónde vas where are you going y le iba a tomar agua y pensaba pero y por qué estás tan sudado where are you sweaty porque ya ya estaba preparado I was already getting ready entonces uno como espectador as spectator you watch what happens y you think oh that's great great team buen equipo but we forget how hard they have to work together para llegar ahí dice la gente yo quiero aprender más de Dios pero quieren hacer hacer magica magic one just touch your head and know everything we study the word of God y sabemos hermanos que requiere sacrificio of it sometimes requires a sacrifice requiere apartar tiempo to take time out requiere un balance del tiempo diario requires a balance within the time that you have within the day you have an employee that doesn't succeed and he comes out so great y sale muy bien y so fun tan divertido pero tomó esfuerzo required effort sacrificio a veces also sacrifice que bonito que este día deportivo you get to this building or you get there everything can be set up for you wow look at how nice somebody has to bring to stop there somebody has to set up somebody has to prepare sometimes there's a sacrifice that has to happen when we get angry when we get upset if we feel that we just have a lot of rage we have to isolate that we have to separate us that is to sacrifice the orgullo pride wants to guide our life but when we are willing to be our guide so push aside we push aside we understand that Christ is more important the sacrifice of pain to be healed to to do do to to do to do the joint or leg right or something and you have to go to therapy you can't lift your arm more than this when you finish you can't but it's that first time you feel that that discomfort that is a sacrifice the sacrifice of feeling uncomfortable to help somebody else sometimes we have to go to do 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 to be able to help somebody imagine a man imagine that person can't eat themselves you can't extend the helping hand to this person let's look over here some people that passed we have here Moses leader of God's people Lord said when I went up to the mountain to receive the tablets of stone, the tablets of the covenant that the Lord had made with you. I stayed on the mountain 40 days and 40 nights. I ate no bread and drank no water. Moisés ayudó 40 villas y 40 noticias. He mostens fasted 40 days and 40 nights. Este fue un momento importante. Este fue un important moment. Cuando recibió los 10 años he received the 10th commandment. Él sabía que él iba a presentarse delante de Dios finito. He was going to come before the Lord. ¿Tú no eres de mucha aportabilidad en eso? ¿Tú no has pensado en eso? ¿Tú no has pensado en eso? ¿Tú no has pensado en eso? Dios practicamente hablaba con Moisés casi de tú a tú. Dios spoke to Moses almost like, you know, like, he was right there. Moisés escuchó la luz física de Dios y Moses heard God's physical voice. No fue su corazón, it wasn't in his heart. Él se le expresó he expresó himself to him. Moisés entendía la importancia y Moses understood the value. Y como él sabía que la presencia de Dios estaba ahí he understood that God's presence would be there. Él ayunó 40 días y 40 noches. He fasted 40 days and 40 nights. Ustedes saben lo que pasó con el Espíritu de Dios. Moisés baja con los 10 mandamientos y comes down with the 10 commandments. Y cuando mira a la gente when he sees the people que ellos les han dado al pecado. They're living in sin. Están en idolatría they're practicing idolatry. ¿Y qué hizo Moisés con los 10 commandments? What did he do with the 10 commandments? Que tenía las manos. He took them y se quebraron and they broke. Y luego Moisés tuvo que regresar arriba y had to go back to the mountain to go get the 10 commandments again. Buscar los 10 mandamientos de nuevo. Y dice el Euteronomio Yes, yes. Euteronomio 10, 10. Yo estuve en el monte como los primeros días 40 días y 40 noches. Y Jehová también me escuchó esta vez en el piso Jehová es 2 years en Deuteronomio 10, 10. Now I have stayed on the mountain 40 days and 40 nights as I did the first time. And the Lord listened to me this time. It was not His one to destroy you. But if you are you not He fasted again. For it says that Jesus who made God so it understood in His gentleness that He needed to take Himself away from the situation. He needed to allow the spiritual realm to go forth. Él tenía que quitarse de Él y permitir que lo que es el aspecto espiritual tomara control. Hermanos, hay situaciones en la vida de nosotros que hay situaciones en nuestra vida que nosotros no la podemos resolver con nuestro intelecto. We cannot resolve it without our entire time. Si usted nunca ha tenido esta experiencia y que ha never had this experience pero se lo digo para que sepan si alguien ha tenido una experiencia con un demonio y que ha compared to the demon si un demonio se presenta y que demon presents itself no se puede alter el intelecto para lidiar con eso. You cannot use intel like to deal with that. Eso es algo espiritual that is a spiritual event. Y requiere no solamente palabras it requires not only words requiere también una entrega it requires that you give yourself over to the Lord the way He deserves. Podemos ver también otro person que lo hizo por el Rey David King David El Rey David ayunó King David he fasted David sabía que había pecado he knew that he had sinned había enviado a este hombre para que muriera he had sent this man to die había tenido relaciones con su mujer he had had relations with this man's wife que había embarazado y que había embarazado sabía lo que había hecho he knew what he had done pero además de esa cosa he sabía what he had done él también sabía que Dios quizás le perdonaría he also knew that maybe God would forgive him y él se repitió and he repented después que Natán viene a ver after Nathan comes to him y Natán le dice and Nathan tells him que él era el hombre que he was the man that had sin miren lo que dice segunda Samuel 12 22 al 23 vamos a ver la última porción 2 Samuel 12 23 this is like look at verse 23 the first three verses dice es verdad que cuando el niño estaba vivo yo ayunaba y lloraba pues tanzaba quien sabe tal vez el señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva pero ahora si ha muerto que razón tengo para llorar acaso puedo devolverle la vida yo iré a donde él está aunque él ya no volverá a mí segundo Samuel 22 23 he answered while the child was still alive I cast her with the Lord be gracious to me and let the child live but now that the child is dead why should I go on fasting can I bring him back again I will go to him but he will not return to me I shared something important about this verse David expresa David expresa que él en algún momento va poder ver that at one point he'll be able to see him again cuando tenemos personas que tienen una relación con dos tipos de han les con God y ellos mueren and they die tenemos esta esperanza we have his hope que le podemos ver them again la manera en la que David ayuda a un chif he passed el de corazón he passed giving himself over truly pero después se se die el se limpia los ojos y se se die el estaba prácticamente estaba en un momento casi como de luto he was like a time of morning from what was happening el se levanta no estaba comiendo he get something was eating pero en ese momento se limpia y le look at what are you eating your son just died pero he shares that he understand que ahora mismo at this time Dios estaba en control God was under control es casi el pensamiento de it is what is lo es lo es no podemos cambiar we can't change it he did his part glorioso Dios vemos acá también hermanos que estuvo siete días graves su niño y siete días que estuvo ayudando la vez seven days his son was very ill and he fasted he was a young jewish man from a noble family he was deported to but Daniel knew that God was more important than what he was saying that should be or shouldn't be Daniel or he prayed in a given time they were giving out the food for the people and it was sacrificed to different gods that were actually worship through this thing did not mean for somebody to be connected with God una de las razones por las cuales Daniel decía que no iba a comer de esa comida contaminada y from this food that was contaminated y él hizo un trato y el trato fue que iba a comer solamente legumbres vegetales frutas vegetables fruits y que no iba a comer carne or meat ni cosas dulces tampoco entonces así fue y luego cuando le miran a el en comparación a los otros que nunca han compared to the other people él se ve más saludable he looked healthier than the rest of the people that were there Daniel temía Dios Daniel feared the Lord y comenta Dios because he feared the Lord dice Daniel 9 3 Daniel 9 1 2 1 3 he says so I turn that impact the type of life that we're actually living cuando podemos darle a Dios el lugar que se nos were willing to give God what he deserves God people have been captive for 70 years being slaves he had access to the word of God it is the wall in Israel people people go there every day share with you people there are tiny holes if you would like to ride a very little very tiny very little you give it to me cuando yo vaya yo se las pongo ahí I leave them there y aquí hay personas que están orando por todas esas peticiones todos los días every day there are people that are praying there and they pray for all those requests y la razón hermanos de este momento de ayuno the reason why this time happened for fasting era buscando la liberación seeking freedom vemos en Nehemiah capítulo 9 que deciden hacer un ayuno we see Nehemiah chapter 9 verses 1 and 3 that they decided to pass Nehemiah 9 1 2 3 to Israel descent has separated themselves from all foreigners they stood in their place and confessed their sins and the sins of their ancestors they had fasted and dressed in sackcloth and ashes upon their heads recognize their loss and and sometimes in our lives it time for us to go get away and fast podemos ver el ayuno de Esther we can see after past as well decidieron hacer un ayuno de mis padres iban a matar a los judíos iban a kill all the Jewish people pero tomó un ayuno y took a past tomó una entrega y took somebody to hand themselves over to the Lord para que no solamente Esther no mató a her sino también tomó el pueblo God's people Esther 4 3 days antes del rey before going to the king entienda algo, understand something cuando una mujer o una persona de un don del rey o una mujer came before the king o una mujer sin autorización sin autorización sin ser llamado por el rey ¿qué le podía pasar? a esa persona what could happen to that person? esa persona podía ser asesinada they couldn't be killed that was a punishment ese era un castigo por entrar sin autorización going in there without the king's autorización pero usted estuvo dispuesta Esther was willing pero ella estuvo dispuesta que después esta paz después de confiar que Dios estaba bajo control after understanding that God was in control y buscando la mano de misericordia seeking that welcome hand of mercy from the king el tenía como una vara he had this like a staff que he had en su hand and he would take that he would point con eso la apuntaba y eso prácticamente representaba la autoridad he represented the authority así que cuando entraba una persona somebody would come in he like did a motion hacer un movimiento para darle la bienvenida to welcome era como que estaba permitiéndole entrar allowing this person to come in dice Esther 4 15 16 Esther 4 15 16 dice Esther le ven reúne a todos los tíos que están en Susa para que ayuden por mí durante tres días no coman ni 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 el ayuno de Jesús the fasting from Jesus el ayuno cuarenta días he fasted for forty days and forty nights el fue justo he was righteous comenzó su ministerio he started his ministry pero que no intervenió we have to understand and we learn from Jesus que él se separó he separated himself he didn't allow the things that were happening el sabio esta semana que viene usted no sabe usted no sabe puede ser que es un challenge pero quiero que que de la misma manera que Dios que tuvo con cada persona que le buscó a él está con nosotros the same way that he was with every person that sought out to God he's with us in the same exact manner will you allow God to take his place le permitirás a Dios tomar el lugar en tu vida dice Lucas 4 1 2 Luke 4 1 and 2 dice que no comió nada durante esos días pasados los cuales estuvo hambre he ate nothing during those days and at the end of them he was hungry pero mire que bonito el versículo 2 el versículo 1 como cuento Lucas 9 verse 1 the way it starts dice Jesús lleno del Espíritu Santo Jesus full of the Holy Spirit dice volvemos a la vida y fue llevado por el Espíritu en el asiento he left the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness will you allow your life to be led by the Spirit estás dispuesto a permitirle a Dios que te guíe por su Espíritu y en este momento de debilidad física during this physical weakness el enemigo aparece y viene a cantar cuando he comes to tell Jesus pero Jesús se mantuvo firm and he remained firm y el no permitió that he did not allow la realidad física his physical weakness controlar tu espiritualidad to control his spirituality don't ever allow your challenges in your life to take over your spirituality and your spiritual connection with God nunca permita que sus renunciados hermanos le permitan controlar su espiritualidad y su relación con Dios busque honrar a Dios con su Espíritu seek to honor God with your spirit y el último the last one la iglesia primitiva ayunó the early church fasted podemos ver en estos capítulos 14 del 21 al 23 we should see Acts chapter 14 verses 21 23 that they fasted que ellos ayudaron podemos ver acá también we could also see here que ellos estuvieron dispuestos a separar ese tiempo they're willing to isolate themselves for a while para que Dios te guiara las decisiones que van a tomar for God to guide them the decisions that we're going to make a veces queremos tener something you want to use intellect intelligence inteligencia para no las decisiones to make good decisions hermanos pero tenemos que ser guiados por el tipo que hay que ser let by el Espíritu cuando te van a tener a comprar pasta de viejo cuando te van a comprar to buy toothpaste no tiene que orarle a Dios God God is like that folgate press the baking soda tengo que coger la de baking soda la de congato no you don't have to pray to that but I can like your ass pero cuando estamos moviendo decisiones verdadero a true decision decisiones que impactan nuestra vida decisions that impact our life decisions that impact our future no se someta al problema do not submit yourself to the problem no no permita que el problema come to the problem that he's willing to serve problems pero muchas veces no le damos la oportunidad we don't don't get him el ayuno sea completo parcial de unas horas de varios días personal en grupo whether you fast a partial fast a few hours one day various days personal or at least in a group he prepares he prepara mentalmente mentally espiritualmente spiritually y yo le voy a obligar a que los jóvenes a week when I encourage the youth si usted no hace nada una vez un momento para un día el desayuno no desayuno no desayuno no desayuno no desayuno no desayuno y la idea es que esa hambre que eso se convierta en el avance en el avance turn that into praise and worship to the God to God que esté conectado con el avance that you're connected with God los adultos adultos los niños everybody todos que tengamos el poder cuando nosotros ayudamos don't understand the power when we march hermanos en el ayuno se encuentra la intimidad también en fasting we can find intimacy podemos ver we can see here in the book of Acts en el libro de hechos en el versículo de 29 verses 21 23 dice en cada iglesia nos veron ancianos y con oración y ayuno nos encomendaron al Señor in every church they chose elders and they committed with them with prayer and fasting bringing them to the Lord las decisiones se deben de tomar con la dirección de Dios decision should be made with God in mind mire este espejo look at this mirror imaginario imaginary pero si usted se mire este plus you see yourself in this mirror le pregunto I ask you what do you see in your spiritual walk with God que ve usted en su caminario spiritual con Dios ve usted una persona que tiene una relación íntima con Dios do you see somebody who has an intimate relationship with God que sacrificio hace usted para Dios what sacrifices do you make for God que sacrificio hace usted por Dios what sacrifices do you make on God's behalf hoy día en las escuelas son de sus se habla mal de Dios people talk mal de Dios y que hacemos nosotros what do we do nos escondemos do we heart o defendemos a los que están los la palabra de Dios what sacrifice do you make for your neighbor what sacrifice do you make for your family what sacrifice do you make for yourself what sacrifice do they see in your life y la pregunta más importante the most important question es cuánto valora usted el sacrificio de Dios en su vida how much do you value the Lord's sacrifice in your life the goal the goal of fasting is to empty our heart to fill it with something else but but mire mire hermano ayuno de juzgar a otro ayuno de palabras hirientes ayuno del descontento ayuno de enojos del pesimismo de preocupaciones de quejarse de las presiones de amargura de dar importancia de ese orgullo de la ansiedad del desaliento de pensamientos mondiales y de todo lo que nos separa de Jesús fast from judging others fast from words that hurt others fast from being discontent fast from wrath and being upset and angry fast from being pessimistic fast from worries and concern fast from complaint fast from the pressures that don't stop fast for bitterness fast from pride from anxiety from things that are discouraging and from thoughts that are not godly fast from anything that keeps you from connecting to God vamos a llegarle cualquier cosa que nos separa de honrar a Dios así que más esta tarde me dejó con esto al inojo this afternoon sigamos el ejemplo y recibamos la recompensa de Dios let's follow the Lord's example and we're going to be able to receive the reward podemos ver el ejemplo de estas siete grupos the second group that I can share the seven different either groups or people individually mire lo que dice yo en dos diez ahora 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 aprendo al Señor con ayunas llantos y lamentos yo to to me with all your heart with fasting and weeping and mourning y y les de con estas palabras I leave with these words busquemos la presencia de Dios en sacrificio seek the presence of God in sacrifice I don't want to my hands up to worship God because I don't work too much and sleep you know what's interesting que muchas veces el cansancio está ahí hardness is there pero cuando necesitamos estar Dios cuando we meet God ahí tenemos energía para buscarlo we we have needed to seek him at that moment no esperemos que es un momento let's not wait for those times vamos a buscarle diariamente en espíritu y en verdad seek out to him daily in spirit and in truth amado dios te adoramos we worship you te agradecemos porque podemos entender que el ayuno ha sido un arma que nos ha dado we can understand that fasting is a weapon that you have given un un arma padre de intimidad or weapon father of intimacy with you te pedimos señor para que podamos desarrollar un grande contigo a deep father of intimacy with you daily father the distracción of the world don't keep us from you father the place you deserve in our lives father that seek out to you father throughout the day we can pray to you right then there that we work in the family or in school in the school guíganos in your guide of God y ayúdanos and help us que podamos adorarte en un presence that we can worship you the way you deserve in el nombre de jesús 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 nos jesús 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 para que ella sí mismo nos despida con el devocional último gloria a dios ahí donde estamos nos ponemos de pie gloria vamos a darle la oración a nuestro Dios, aleluya, con esta alabanza que dice ante ti, gloria a Dios porque delante de Dios tenemos que rendirnos ¿verdad? rendir nuestra alabanza, nuestros corazones nuestras mentes, hay que darle todo a nuestro Dios entregarle todo, aleluya ante ti mi don mi alma en adoración ante ti Señor ante ti entrego mi corazón en humillación ante ti Señor desde mi alma canta la oración aleluya aleluya al cordero en humillación en humillación ante ti ante ti ante ti Señor entrego mi corazón en humillación ante ti Señor desde mi alma canta aleluya canta aleluya 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 al cordero al cordero desde mi alma Cristo Cristo el Señor Cristo el Señor salvado en humillación y ante ti yo me rindo y ante ti yo me rindo y aporto y salvado ante ti yo me rindo Soy ante ti, mi salvador, desde mi alma, proclamada, aleluya, al poder, 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 al Oh, gracias, Señor. Nos unijamos. Gracias. Gracias, Padre. Que un julio de Dios. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Aleluya. Dios te bendiga. Salud. Dios te bendiga. Si lo hacemos, pueden tomar asiento. Vemos las palabras de esta canción. It's in the words of the song. Y dice ante ti, rindo mi alma. Before you, I surrender my soul. Pero mire, hermano, hay personas que pueden cantar esta canción. There are people that can sing this song. But just because they sing the song. Porque la cantan. No significa que la estén haciendo en su corazón. It does not mean that they're doing it through their hands. From their depths of their hands. Así que vamos a tener esta relación con Dios. Let's look to have that relationship with God. Vamos a hacer manos rapidito a los anuncios. No se olviden que tenemos desde el estudio bíblico este martes. We have our Bible study. This is Tuesday. No se olviden que tenemos desde el estudio bíblico este martes. No se olviden que tenemos desde el estudio bíblico este martes. Ya estamos casi pasando ese tiempo. We're kind of getting past that moment. Donde la información está aumentando rápidamente. A lot of information. Seguimos con nuestro estudio. Vamos a estar comiendo taco, salad, o taco, salsa, both. Pero van a ser en lechuga. They're going to be having the tacos in actual letter. So va a ser algo, una experiencia, una experiencia. Y seguimos hablando sobre, we'll be talking about being a vessel for God. Seguimos estudiando la historia de Moses. As we continue studying, does the story of Moses. También, aquí algunas fotos de este viernes pasado. A few pictures from this past Friday. Ahí están los niños preparándose. Don't forget. No se olviden. El último domingo del mes, the last Sunday of the month, a la hora de una o'clock, which is next week. La próxima semana estaremos arriba. We'll be upstairs. Y el servicio entero, pretty much, the whole service is going to be led by the youth. Va a ser dirigido por los jóvenes. Ellos van a cantar, they're going to sing. Ellos van a predicar, they're going to preach the message. Van a recoger los prendas, they're going to collect the offering. So it's going to be an all youth-led service. So hopefully you can make it. Esperamos que pueda ir. Tenemos algunas otras. Y sigamos hablando también por Nicolás, que se la tengo una pierna. Y también por Amanda, que se la estimó también. Y also Amanda, for the quick recovery. Pero muchos ya estuvieron haciendo pizzas. They were making their own pizzas on Friday. And did they taste good, guys? ¿También bueno? Okay, yes. I think it was a good time. ahí estaban ellos en su historia they were playing their word and jugando un juego, playing a game ya ya estamos don't forget Sunday School Yana, can you come here and bring your, what you made today in Sunday School right there on the table it's right over there on the table, right bring the puzzle over, you need to show everybody hold it with one hand no, no, don't, don't, don't break it oh, okay ya lo rompieron, pero los niños hicieron the kids made a puzzle hicieron un rompecabezas que ya se acabó de destruir y tenía ahí contaba las diferentes partes de la historia que están estudiando y just talking about the different stories that they were that they're learning about, they were learning about the rainbows y los niños se divierten and the kids have a good time, but they're also learning about the world that they aprended la palabra de Dios y en la escuela americana de adultos estamos estudiando también sobre la familia the adults were learning about families so please make sure you connect with that too and it all starts at 945 conecto let's stand up we're gonna say the final prayer so I'm gonna ask okay, hold on after we're finished you can come up to sing and Josia is gonna come to the final prayer we pray for everyone that was on the prayer list that we get to pray that we need to do it we pray that we all have a good day so far and that in the future we'll have a good day so far I pray that next Sunday I pray that you que Jehová que Jehová hagan reconocer su rostro sobre ti y tenga misericordia que Jehová haganse sobre ti su rostro y ponga en ti paz the Lord bless you and keep you the Lord makes his face shine on you and be gracious to you the Lord turn his face towards you and give you peace God bless everyone here we love you in Christ God bless you God bless you little man Salud all the time and Zoom the Lord bless you I am